buenas como les va bien espero estoy yendo bien vamos a mover un poquito vamos a sacar el micrófono ok bien la idea de este vídeo es si bien ya se me fue tarde para navidad ya pasamos la navidad todavía nos queda enero bien todavía nos queda reyes y bueno y no necesariamente tiene por qué haber una excusa para ampliar una computadora y bueno entonces mi excusa es armé cuatro ensambles bien basados en una 10 50 bien en la gente que 50 y perdón 10 50 y perdón no 10 50 bien dos de ellos con ryzen y dos de ellos con con un ryzen 2200 y dos de ellos con un i3 8100 bien vamos a ver en este caso vamos a venir a este otro lado vamos a ver que hay cuatro versiones desde este lado están las versiones económicas y este otro lado están las versiones óptimas entre comillas no las versiones económicas vamos a empezar por las versiones económicas de ambos sistemas bien para quienes me dicen yo aquí particularmente lo que voy a dejar es que voy a dejarles las páginas donde yo saqué que básicamente es todo el presupuesto se hicieron con los precios de este o te bien porque ya en otro vídeo hable de bani fox y entonces no quería particularmente no quería no era que ok yo tengo favoritismo por nadie entonces lo que vamos a hacer es vamos a utilizar t ot bien en este caso vamos a usar t ot para este ensamble para estos ensambles y porque realmente va a haber t ot dentro tiene unos buenos 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 precios bien vamos a ver ok vamos a ver lo primero que vimos el primer examen digamos lo primero que vamos a ver van a ser los ensambles económicos bien en este caso el examen económico primero sería con una bio star a 320 mh que sería ésta es un modelo bastante sencillito bien y bastante económico estamos hablando de 75 dólares bien ok en este caso no fuimos por una opción económica fui buscar componentes económicos bien el otro componente vamos a ver en este caso sería un 2200 2200 g que es un ryzen 3 bien 2200 2200 solamente 2200 sin la g ok ok profesores amd estaba acá yo lo vi esa es la peor parte yo lo vi bien por qué el 2200 bien porque vamos a elegir un es una opción de entrar actualmente bien y alguien allí me preguntaba en comentario me preguntaba por un 1200 bien vamos a explicar la diferencia entre entre habría entre el 2200 y el 1200 el 2200 detalle que tiene es que es el 2200 pero una versión más actual bien y o sea es la versión actualizada 2000 de 1200 es a frecuencias más altas y al ser una generación más nuevas a veces una generación más actual tiene un ipc más alto o sea tiene una cantidad de cálculos por segundo mayor que la versión anterior que serían 1200 y además de hecho el 2200 es más económico bien o sea es más nuevo tiene mejor rendimiento y es más económico por lo tanto hacer un ensamble con él con el 1200 sería absurdo básicamente porque está comprando de un profesor más viejo bien pues ahora más viejo y tiene menos rendimiento y tiene la frecuencia base más baja bien entonces no tiene sentido tendría sentido si tú me dijeras consigue un 3200 por 120 dólares pero no lo vas a conseguir lo vas a conseguir de segunda mano bien si lo conseguís nuevo no este procesador en 1200 vale 208 210 215 incluso bien lo cual no tiene sentido bien aquí nosotros la radio en vega no vamos a usar la gráfica de cada pero igual si dicen un raíz en tres igualmente bien la gráfica la marca vamos a utilizar esta 320 sencilla está bien y en cuanto a la memoria como utilizar para el modelo más económico para modos o no vamos a usar una crucial de 8 gigas de r4 es una memoria estándar sin disipación sin nada bien tiene una tendencia creo 16 10 y 17 es una tendencia un poco alta pero estamos hablando de que es un ensamble económico no nos vamos a fijar en este caso no sabré que los amigos no nos vamos a meter a hacer con memorias de casa le rápido ni mucho menos porque queremos abartar costos bien en cuanto al disco vamos a utilizar un disco cable blue común y corriente de un trabajo y salta 3 bien en cuanto a lo que sería en este caso lo que sería el gabinete la verdad vamos a utilizar ya que estamos en la página todo vamos a utilizar una de sus porongas una de sus clientes feuchos a mi gusto por lo menos pero que son bastante gráficos que es éste es este programita este es el ts army 68 yo elegí particularmente por esto porque tienen la fuente abajo bien así podemos poner una fuente gamer en la fuente 60 80 plus bien y ahí particularmente vamos a ver en este caso lo que serían las fuentes que la fuente que elegimos fue una fuente que elegimos fue una cougar también que sería está aquí la cougar bt 400 que también la saque de este caso de su canal desde aquí no y más o menos con esto ya tendríamos la versión económica bien la conversión económica de raizen bien aquí vendemos por la parte la versión económica de i3 bien cuáles van a ser las diferencias las diferencias vamos a tener si mismo son en el procesador bien y en él y en este caso en la moto la motherboard la motherboard en este caso vamos a poner la motherboard que vamos a hacer una h 3 11 y si no me equivoco bien h 3 10 que sería que finalmente yo lo que elegí la que elegí fue ésta no literalmente la más y una meca bien es lo mismo básicamente es exactamente igual a la 320 es dos slots de memoria un slot normal y en expansión va a ser prácticamente lo mismo es el mismo a gama o sea que va a tener los mismos componentes bien en cuanto al procesador que sería el otro cambio que habría con respecto a la versión de raizen es el profesor es un poquito más caro bien son pero estamos hablando de menos 20 dólares 20 dólares 22 dólares de diferencia bien estamos hablando lo mismo un profesor de cuatro hilos bien en cuatro hilos a 3.1 perdón 3.6 recordamos que este otro tiene 3.5 3.7 el rendimiento va a ser más o menos el mismo no va a cambiar demasiado o sea podemos tener un poquito mejor un poquito más de rendimiento en este con el 3 pero yo pienso que no va a ser demasiado demasiado no es que con el y 3 vas a sacarle 10 10 diferentes más a los juegos no vas a sacarle con suerte algún que otro juego lo sacar cinco frames más pero en juegos contados no mayormente el raíz en 3 2200 y el y 3 8100 son precisamente procesadores equivalentes prácticamente equivalentes bien de incluso recordemos que los reyes en los cuales 38 mil 100 salieron de cuatro hilos para competir con los reyes en tres bien entonces de hecho por eso que es que el precio muy similar el rendimiento va a ser muy similar bien porque la madre más o no mismo son son muy similares así que básicamente restos como ven serían los mismos sería la misma memoria el mismo mismo gabinete la misma gráfica a lo que nos faltó particularmente mostrarles es la gráfica vamos a utilizar es una dvga y por qué claro en este caso vamos a usar la misma gráfica para ambos ensambles bien y bueno que es esta la dvga ss de 4g super club bien porque elegí esta y no primero que nada por el precio porque bastante económica y después particularmente porque ya al ser super club tiene unos relojes un poco más altos que lo normal bien esto implica que el rendimiento de stock o sea como nosotros la instalamos ya de por sí el rendimiento va a ser bueno porque tiene un reloj es un poco mejores que la 1050 estándar bien en este caso tenemos un solo disipador es un es un single fan lo cual nos va a limitar un poquito si queremos hacer un poco más de ver club pero lo mismo siempre lo mismo esto es una un ensamble económico algo sencillo para la otra versión para la versión óptima si vamos a elegir uno de dos de los coolers pero para esta versión de domingo elegimos por el costo por el reloj sea por el costo beneficio vamos a elegir una versión económica bien que sería esta la super clave siguiente bueno esto básicamente serían los dos ensambles estarían muy similar 1 742 que son 24 mil 500 pesos más o menos y otros son 7 64 que son 25 mil 500 pesos más o menos la diferencia tendríamos o menos en torno a los mil pesos bien entre la versión y 3 o la versión raíz en 3 hay mil pesos de diferencia no hay mucha no hay gran diferencia tampoco no bien en cuanto a lo que es la versión la versión la versión las versiones pero bien en este caso la versión pro yo elegí en el caso de la versión raiz en elegí esta madre que es una madre linda sencillita tiene cuatro fases de limitación del procesador por lo cual está bien está disipado el procesador lo cual nos va a permitir hacer seguramente un pequeño overclock bien incluso bastante bueno seguramente sin problemas no y además de hecho de que soporta memorias de hasta 3900 bien bueno tienen cuatro niveles de memoria es una placa bonita está buena está buena y el precio entre todos no es tan alto son 104 105 dólares lo cual está bien son 30 dólares más que la versión económica pero en esa ley muestra es una versión óptima no nos vamos a fijar igualmente no es tan caro bien bien lo que vamos por la siguiente componente que es la gráfica que también va a ser común a los dos ensambles al ensamble de m6 al ensamble de amd como al de intel bien ok vamos a ver acá por en este caso vamos por él esta es la gráfica que elegimos particularmente es una 1050 ti gaming x bien como vemos este es un modelo un poco más de colomba va a tener un mejor rendimiento porque de hecho tienen dos coolers es menos susceptible a a que por calor se pueda ver más rendimiento y seguramente no va a permitir incluso unos relojes un poco más agresivos bien si queremos hacer un overclock seguramente esto es una mejor opción que la otra que hemos puesto bien llegamos los relojes bien en el modo se tenemos memorias desde tenemos tenemos las memorias a 7.108 contra 7.000 que vienen por defecto tenemos un modo bus de 1423 contra 1392 que sería el modo por defecto en el modo silencioso seamos al caso bien entonces hay una diferencia en este caso ya con el océano vamos a tener un mejor rendimiento usando la versión overclock ya bien e incluso seguramente vamos a poder subir un poco más también no este bus lo vamos a ponerse un poco más no tiene la salida normal display por hdmi y de bide bien una gráfica interesante bonita 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 esta la vamos a usar para los dos ensambles en este caso para el ryzen y para el i3 bien en cuanto a lo que elegí particularmente como memorias elegí esta que es una una fiori ex una hyper fury black en este caso al modelo black a 2666 bien hay un modelo de 2400 que tiene un poquito mejor las tendencias creo que tiene la tendencia un poco más bajas sí pero el detalle es que ella tiene una frecuencia un poco más alta también está bien por defecto viene a 2666 pero si toque te vamos a un poquito los parámetros cosa que la la madre que yo elegí nos va a permitir seguramente vamos a por llevar a 2.800 sin ningún problema bien a 2.800 con un casi 7 igual de o si y esa sería una buena opción pero si no queremos tocar no tenemos tocar la configuración simplemente por defecto dejamos 2666 que para rey en que es para rey en es una buena frecuencia volvente bien voy a la de 2400 la hyper ex de 2400 valía 60 dólares bien que sería esta y por tres dólares tener una memoria un poquito más rápida son tres dólares son tres son 100 pesos bien ok poca cosa más que mostrar realmente el gabinete en este caso el gabinete es un cuber mg es un mg 110 vamos a ver acá y vamos a ver el gabinete que elegí no es un gabinete súper bueno tampoco pero elegí algo de un precio moderado que tenga buenas prestaciones bien es un ambiente sencillo bien pero ya tiene fuente abajo ya tiene un manejo cable bastante bueno y soporta gráfica hasta 35 centímetros está bien a mí me gusta solamente que me gusta bien y 40 vale vale 40 dólares bien lo cual no está mal bien hay otras opciones también podríamos tener otro gabinete como por ejemplo como sería el mx 200 de cover este es el rotor que vale 64 bien pero ya no estaríamos siendo un poco más el presupuesto bien yo no quería que fuera empezó tan tan caro realmente bien vamos a ver en cuanto a la fuente la fuente que elegimos ambas son por eso no el hombre de hecho porque ambas son la misma para ambos ensambles vamos a utilizar fuentes parecidas bien vamos a utilizar la bt btc de 800 watts de 80 plus perdón 600 watts para el ensamble más caro bien y vamos a usar la misma pero en versión de 400 watts para el ensamble más económico bien porque en este caso la diferencia tendríamos por cual próximo acá 400 y acá 600 es porque esta gráfica tiene esta gráfica tiene conviene sin conector extra o sea es utilizar los en 5 watts que le da el display el el puerto paseí y esta otra que tenemos aquí yo llevo un conector molex extra y además en este caso como ya lo pusimos una madre de 350 que podríamos hacer un poco ver clock seguramente o sean seguramente no cuando nosotros vamos allá subamos un poquito más las frecuencias a procesador o sea un consumo mayor bien entonces por una cuestión de seguridad 600 watts en vez de 400 bien igualmente como este para este para este ensamble 400 4 está perfecto y este ensamble 604 está perfecto bien en cuanto a lo que sería el ensamble más caro perdón en este caso en el ensamble más caro para intel elegimos esta otra madre que es una biostar racing bien voy a estar vamos a estar de 360 bien con mollas es un modelo un poco bastante interesante estamos acaso está anticipada la fase de calor también las fases de depresador para seguramente vamos a poder hacer un pequeño overclock bueno incluso tenemos 4 en memoria tenemos un pc express 16 x es una madre de gama media bien que vamos a poder hacer un poquito más vamos a poder sacarle un poquito más de jugo a ese procesador bien ok en este caso me dice que soporta ddr4 hasta 266 por lo tanto por defecto estaríamos bien bien bueno en este caso soport tiene también entrar para medios y para obtener bien ok el resto de componentes serían básicamente los mismos bien el mismo procesador mismo procesador que o sea que sería el 8100 mismo disco donde un tera y en este caso un mismo gabinete que sería que aquí arriba que sería el mg 110 bien por tanto estamos hablando de cuatro ensambles en donde realmente lo que cambia es muy poca cosa bien expliquemos de manera que lo cambia entre la versión económica de raisen y la óptima lo cambiamos fue la madre bien y cambiamos la memoria bien cambiamos la madre cambiamos la memoria se ponemos una vez mejor una memoria en dual channel contra una sola memoria de un solo el lot y pusimos en este caso pusimos una cambiamos la gráfica pusimos una gráfica de un fan para la versión económica y una versión de dos fans con un un para la versión más cara bien en el caso de lo que es el 8100 hicimos algo parecido que es la madre más económica o sea la versión más económica tiene una madre h310 y la más cara de una b360 bien ambas de la misma marca bien estar bien lo mismo la memoria lo mismo una un solo slot bien recordamos que a esta madre se ponen solamente dos memorias bien por eso es que elegí particularmente tanto la 320 como la 310 tiene la misma limitación y es que soportan dos dos memorias entonces si yo ponía dos de cuatro a futuro tú no vas a poder ampliarla bien entonces elegí esta ponerla en un solo dim para que tú a futuro puedas ponerle otros ocho gigas más bien en el caso de la en el caso de la biostar en la b360 pusimos un dual channel o sea dos memorias por el hecho de que como tiene cuatro slots de memoria vamos a poder ponerle esas cuatro vamos a poner poner otras dos ram más bien y eso no habría problema o sea futuro vamos a ponerle otros otros 8 ya de memorias y no habría problema bien el resto de los componentes se llama son lo mismo en este caso sería el mismo problema y es que la versión económica tiene una la vg a de un solo de un solo fan y la versión más cara tendría la msi de dos coolers bien después de restaurar el mismo cambiamos el gabinete un gabinete de cinco horas más en el otro y la fuente no una fuente de 400 contra la fuente de 600 bien y bueno eso sí eso de momento eso sería todo ahora sí nos vemos en la próxima que ya este es el último este sí ahora nos veríamos recién en febrero para cuando empieza la nueva temporada de este canal ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego